...electoral, participación y renovación política. Y por último, el tema de la paz. En las diferentes propuestas de los partidos y movimientos políticos de Medellín y Antioquia. Por ello, hemos querido en la presente edición del programa Hablemos de Medellín, denominado Hablemos de las Elecciones 2014, Participación Ciudadana y Renovación Política, reflexionar y dialogar sobre la dinámica electoral y la participación política de Medellín y de Antioquia de cara a las elecciones de Senado, Cámara de Representantes y Presidencia de la República desde una perspectiva ciudadana. Desde nuestro compromiso de democratizar la información y el conocimiento para todos, como servicio de información local para la participación ciudadana y el desarrollo social, buscamos, a través de este foro de formación de opinión pública, desarrollado por el Departamento de Bibliotecas de Confernalco, Antioquia, promover la formación ciudadana en torno a la agenda de desarrollo y de problemáticas sociales en Medellín y Antioquia. Para ello, nos acompaña en la construcción del programa John Freddy Bedoya Madulanda. John Freddy es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, investigador asociado en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y se ha desempeñado como docente en diferentes universidades de la ciudad, tales como la Fundación Universitaria Claretiana, la Corporación Universitaria de Sabaneta y la Universidad de Antioquia en el Plurado de Ciencia Política. Como investigador y director de proyectos de trabajo, han estado en diferentes entidades, entre ellas la Escuela Nacional Sindical, la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol y la Universidad de Antioquia. Algunas de sus publicaciones son maximizando votos en las elecciones del Consejo de la Ciudad de Medellín, análisis estadístico con variables continuas, como ejemplo el uso de métodos cuantitativos en el análisis de temas políticos, pobreza y transferencias condicionales, una perspectiva de valoración desde el programa Medellín Solidario, el capital social en Medellín, métodos determinantes y lineamientos de políticas públicas para su fomento, de legalidades y avivatos. Algunos de sus proyectos de investigación son análisis de la coyuntura electoral 2011, compilación y análisis de las publicaciones, los gamos de gobierno de los alcaldes y del gobernador electo de Antioquia y perfil de nuestros alcaldes periodo 2012-2015 de Antioquia, así como el perfil de los gobernantes electos para el periodo 2012-2015. Estudio coarquitativo de caracterización de las organizaciones sociales y políticas de Medellín. Todas las memorias de este programa estarán en la temática tratada, las pueden ustedes encontrar en la página web www.confernalcortioquia.com slash infolocast. Dejamos entonces que sea el moderador quien nos presente la metodología del programa y a los demás invitados. Muchas gracias por su participación. Gracias. 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 Diego, muchas gracias. Alejandro, ahora escuchando a Álvaro y a Diego, realmente la pregunta que teníamos es, pues, ¿qué cremación política? Diego nos hacía una introducción, pero hay algo que convertir ahí, ¿cierto? La participación ciudadana en los temas de bilancia, porque luego de contarnos a nosotros, o sea, si es real ese mito de que si todos los que están presentando son los mismos, ¿cierto? Porque luego nos cuesta un poco sobre el proyecto Antioquia que existe un buen herramienta para el ciudadano. Bueno, muchas gracias a Juan Fernando por la invitación y al moderador y a los panelistas por compartir este tipo de temas que son tan importantes, tan interesantes, pero sobre los cuales tenemos poca información. Yo creo que un buen punto de partida para empezar a conversar de este tipo de cosas es reconocer lo poco que conocemos y en ese sentido lo mucho que falta por conocer. Cosas muy simples. ¿Cómo usar el tarjetón? Es una cosa simple, no todos lo sabemos, no se sabe, apartamos de ahí. Entonces, agradezco esos espacios justamente porque aquí se puede mentilar sin ningún tabú eso que todos tenemos que saberlo, ojalá, supieran. Ese es el trabajo. Entonces, y también quiero recoger una pregunta de don Freddy, un punto al que llega el compañero de ese siguiente. Nosotros deberíamos votar conscientemente por aquella persona que nos representa de acuerdo a nuestros intereses, ¿cierto? Pero una queda generalizada hoy es que las campañas políticas no tienen en su publicidad muy claramente establecido cuáles son las propuestas de los candidatos. Entonces, vote por este, vote por el otro, y le están enseñando a la gente más cómo ir a votar o dirigiéndole el voto, más que enseñándole programáticamente por qué tendría que ir a votar, ¿cierto? Eso se explica de algún modo por algo que la reforma del 2009 hizo y es el nuevo un gran, ¿cierto? Es un gran del 3%, poner en riesgo a muchos partidos porque el anterior era el 2 y es posiblemente que si la gente vota mal, la gente es decir, cuando nosotros vota mal, va a haber más pérdida, ¿cierto? Entonces, la invitación a conocer no solamente llega de parte de nosotros que estamos trabajando en programas de transparencia, de pedagogía política o pedagogía electoral, sino que también ustedes traten al momento de elegir quién los va a representar en su voluntad, que realmente es una delegación de voluntad, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en el sentido de qué proponen? Y si eso que proponen está de acuerdo con esos temas de la agenda política que al parecer se van a instalar como prioritarios en el próximo congreso que se vaya a instalar. Por ejemplo, con el tema de la pancia. El trabajo de Antequia Vensible consiste en una cosa que es sencilla, no nos parece sencilla al principio, pero es sencilla y es hacer seguimiento a la actividad legislativa de los congresistas, en especial de los congresistas antigenios. Nosotros qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es estar revisando ellos qué hacen en tres grandes bloques y es qué proyectos de ley presentan, en qué temas presentan esos proyectos de ley. Si esos proyectos de ley fueron exitosos, es decir, si se volvieron leyes porque no hay garantía que usted presente un proyecto de ley, ese proyecto sea sancionado por el presidente, es decir, se vuelva ley. Qué citaciones de control político hacen los congresistas que también es una labor muy importante, la labor de control político en la ejecutiva. En qué temas, a qué funcionarios, a qué ministerios, eso es otro modo que podemos evaluar a los congresistas. Uno como ciudadano puede decir, yo estoy de acuerdo en que este congresista haga control político en temas de vivienda. No me interesa que haga en temas de transporte, porque tenemos necesidades claras, locales. Entonces, ese es otro modo de saber qué hace un congresista. Y el otro modo en que uno puede evaluar a los congresistas desde este estudio de comportamiento legislativo es cómo votan los congresistas en los proyectos de ley. Porque los proyectos de ley tienen varios artículos. Entonces, ellos tienen que votar sí, no, o si abstienen a votar en cada uno de los artículos. Ese es otro modo de rastrear porque ahora el voto es nominal, es público. Digo, sí, no, o me abstengo. Hay otras cosas con las que se puede votar con publicidad, ¿no? Que son cosas sobre todo procedimentales. Esas son las tres grandes categorías con las que nosotros analizamos a los congresistas, ¿cierto? E invito a través de esta presentación pequeña, lo que es antiguamente visible, a que se enteren sobre esos informes que nosotros hacemos, pero también que esos informes que a veces pueden ser muy técnicos, nosotros tratamos de escribirlos muy tranquilamente, intentamos de verdad con el equipo de Antioquia decirles que sean muy claros, pero que eso lo complementen con otro tipo de iniciativas como las de la MOE, con otro tipo de iniciativas como el IPC, con medios alternativos de información, porque los medios masivos informan, pero a veces no informan de todo, o informan de manera parcializada, que es normal, son medios de información privados, eso es normal, ¿cierto? Tampoco es un tabú. Entonces, estas iniciativas desde la sociedad civil, pero también desde la academia, tienen fundamentalmente la misión de hacer pública una información que de otro modo no sería pública, y cada uno pues como que se ubica en su tema específico. Yo quiero poner un problema a entrar, un problema a entrar, es decir, ¿qué entendemos por renovación política? A mí y al equipo nos invitan acá preguntándonos o invitándonos a hablar de la renovación política. No puede ser que renovación política son muchas cosas, que van a llegar nuevas caras, que esas caras van a ser más jóvenes, que eso puede ser renovación, que van a llegar con nuevas propuestas distintas a las pasadas, no puede ser que renovación política son muchas cosas, cada uno de ustedes y una de ustedes pueden tener una idea de lo que es renovación. Nosotros vamos a entender por renovación una cosa simple, y es, en términos de edad, de los que son ahora candidatos, en relación con los que quieren reelegirse, también renovación por partidos, la presencia de los partidos en la eventual conformación del Congreso. ¿Qué partidos van por Antioquia? ¿Cierto? Estamos hablando de Antioquia. Y quiero que eso lo pensemos porque no es garantía de que los nuevos aspirantes a la Cámara por Antioquia, no es garantía de que sus propuestas en efecto sean las que tengan éxito legislativo en el Congreso. Ellos pueden decir ahora, yo voy por la paz, yo estoy de acuerdo con la paz. Yo no creo que nadie ahora falle por la mierda. ¿Cierto? Todos, eso es un caballito de batalla. Todos van a paz sin impunidad, paz con equidad, paz, ¿cierto? Hay muchos adjetivos para esa paz. Entonces, no es garantía de que las propuestas de campaña, aunque hay que conocerlas justamente para saber qué pasó después, no es garantía de que las propuestas de campaña hoy sean las que en efecto ellos vayan a movilizar como proyectos de ley en el Congreso. Entonces, bueno, yo quiero... Pasemos la presentación rápido y después me paran que yo creo que ya no estoy pasando tiempo. No, pues no, perdón, me paro. Pasemos la próxima, por favor. Hay una cosa básica. Aquí hay un gran descontento porque los congresistas se pueden reelegir. Pero miremos en términos neutrales, si se puede ser neutral. Y es que la Constitución dice que pueden ser elegidos. No dice que no pueden ser reelegidos. Entonces, decir que pueden ser reelegidos por un periodo de cuatro años abre la posibilidad a que hoy haya personas que lleven diez periodos, diez cuatro años, cuarenta años, ¿cierto? Entonces, no hay nada que impida la reelección. Entonces, eso, ya, esa es una regla del juego y ahí entraremos en otras discusiones de cómo podemos... Listo, continuemos con la otra. Eso solo como para empezar. Esa es la segunda. Bueno, el Congreso de la República en 2010, el cuatrenio este de 2010 a 2014 tenía 267 congresistas, 102 senadores y 165 en cabra de representantes. Y ahora, 183 de esos 267 están en campaña para reelegirse, porque están buscando ser reelegidos. Eso quiere decir que el 68.5% del total está buscando ser reelegidos. Entonces, ahí tenemos un problema para quien quiere renovación en términos de caras, en términos de propuestas, en términos de partidos, ¿cierto? El 68.5% del total quiere reelegirse. Vamos a la otra, por favor. En 2010 fueron reelegidos 90 congresistas, 44 senadores y 46 representantes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una menor continuidad de los antiguos congresistas y mayor espacio para las caras nuevas tras el escándalo de la parapolítica. Y aunque hoy, el 68.5% aspira a esa reelección, desde el 90 la tendencia es a la renovación. O sea, nosotros seguimos un poco molestos de ver siempre las mismas caras, pero cuantitativamente uno puede ver que en efecto se renueva, en efecto se renueva, ¿cierto? Devolvete un poquito, por favor. En la cabra de representantes, la renovación se incrementó del 42.8% al 73.9%, ¿cierto? Entonces, sigamos. Por favor, la otra diapositiva. ¿Se quedó pegada? ¿Se quedó pegada? Bueno, esos son solo ejemplos. Miren la antigüedad en el Congreso a nivel nacional. Gerlein Necha Berría tiene 40 años, Efraín Cepeda 20, Telesforo Pedraza 20, Álvaro Ashton tiene 18, Germán Navastalero, ahí están viendo ustedes los partidos, llevan 18 años, ¿listo? Esos son, no quiere decir que no haya más, en Antigua tenemos unos que van a 16, otros llevan 12 años, ¿listo? Pero esos son como los más representativos de la antigüedad en el Congreso. A nivel regional, tenemos que Gabriel Ignacio Zapata, que es el conservador, quien no aspira a reelección en estas elecciones, lleva 20 años en esos periodos, ¿cierto? Del 94 al 98 estuvo en Cámara y luego del 98 al 2014 estuvo en Senado. Luego sigue Luis Fernando Duque de Libera, lleva 16 años, ahí están los dos periodos, ustedes no lo van a leer. Carlos Alberto Zuluaga lleva 12 años y José Ignacio Mena lleva 12 años. Ustedes miren que tampoco somos tan atípicos en ese sentido, llevamos mucho tiempo. Sin embargo, sin embargo, la renovación en términos generales se mantiene como tendencia. Vamos a la otra, por favor. Ya, pasemos esa. En Antioquia, de 2006 a 2010 tuvimos 34 congresistas, elegimos 34, 2010-2014, que es el periodo anterior, 25 elegidos en Antioquia. De esos 34 congresistas elegidos en 2006, 9 fueron reelegidos en el 2010. O sea, un 26.5%. Dicho de otro modo, la renovación por parte de la banca antioqueña fue un 73.5%. Hubo renovación. Hubo renovación, si entendemos por renovación, nuevas caras, nuevas edades, nuevos partidos, ¿cierto? Vamos. Ahora, uno puede problematizar si la renovación es buena. Uno puede decir, pues, ¿cómo va a ser bueno que un publicado a 25 años esté allá sin saber...? ¿Cierto? Uno también puede problematizar incluso la renovación. Porque lo que es cierto es que aquellos que llevan un poco más de años que los nuevos aprenden rápidamente cómo tramitar y hacer exitosos sus proyectos de ley. Los nuevos que llegan no tienen la habilidad de moverse de la misma manera que aquellos que llevan más tiempo. No estoy diciendo que está bien que se queden 40 años. Pero que la experiencia y la cancha también es importante para que puedan ser exitosas algunas propuestas, ¿cierto? Bien, esta es la conformación de 2006-2010 del Congreso por parte de Antioquia. El liberal 29%, el conservador 12, cambio radical 18, alas equipo Colombia 17, de la U15, Polo 3 y Colombia Democrática 6. Entonces, en 2010-2014, el conservador captó un 40%, porque hay que entender que equipos a las Colombia, a las equipos Colombia movilizó y captó muchos de esos políticos para el conservador. Entonces, ahora, hoy, nosotros tenemos un 40% de representación conservadora en el Congreso, le sigue el liberal con 28, el partido de la U con 24, cambio radical con 4 y el ASI con 4. Vamos a la otra, por favor. La anterior, ¿cuál era? No, ya. En 2006-2010, vamos a poner solo los tres ejemplos de arriba. En 2006-2010, el liberal tenía 10 congresistas. En 2010-2014, el conservador tenía 10. Entonces, miren cómo se va moviendo. Alas equipo Colombia tenía 6 en el 2006-2010, luego se acaba, y el liberal en el 2010-2014 tiene 7. La ASI que no tenía en el 2006-2010 tiene en 2010-2014. Y hoy, luego de que el liberal electoral sube al 3%, es muy posible, pues según los cálculos, que no estoy hablando de los popularos solamente, sino el registrador hace un cálculo, dice que es posible que no se alcance el liberal y partidos como la ASI y partidos como el MIRA y los movimientos políticos no logren, algunos movimientos políticos no logren ni siquiera entrar a la distribución de las comunes, porque no alcanzan el liberal. Pasemos a la otra, por favor. Promedio de edad, entre, vamos solamente 2010-2014. Congresistas antioqueños, 45 años de edad. Senadores, 2010-2014, 49 años de edad. Representantes a la Cámara, 25, del 2010-2014. 25 después, que a partir de los 25 poderes representantes, es un promedio de edad de 44 años. Yo no sé, cada uno de ustedes decidirá si eso les parece que es joven o no es joven, pero en ese sentido, uno puede mirar que ha habido renovación, incluso en términos de edad, ¿cierto? Si lo que nos interesa es que lleguen canas nuevas, jóvenes, ¿cierto? Ante una nueva configuración, lo que va a pasar después del 9 de marzo, de los 16 de los 24 congresistas antioqueños buscan la reelección. Nueve a Cámara de Representantes, cuatro a Senado, y tres representantes que estaban en la Cámara aspiran al Senado, que es Marta Cecilia Ramírez, Juan Diego Gómez, y Nidia Marcela Osorio. Los tres son del Partido Conservador. Esto no quiere decir que los tengan, ¿cierto? Pero tienen suficiente maquinaria para poder montarse al Senado. Para poder llegar al Senado. Factores a tener en consideración ante esa nueva configuración del Congreso, por parte de la bancada antioqueña. Hay una tendencia histórica a la renovación. Puede que no se cumpla, puede que no. Pero la tendencia ha sido esa. Y hay que tener en consideración también para esa nueva configuración la llegada de nuevos partidos. El Centro Democrático, todos sabemos, tiene un caudal muy fuerte. Es posible que supere el 3% y al tiempo impida que otros partidos minoritarios puedan acceder a la distribución del Congreso. Y también la Unión Patriótica. Que ahí no podemos comparar el caudal de la Unión Patriótica con ninguno de los otros, sobre todo con el Centro Democrático. Te volvete una, por favor. Bueno, ya. Con el número de 3%, dale. Otra. Con las listas tradicionales que mantendrían su curul. Mantendrían. Eso es una... No se aventura decirlo por la cantidad de votos que tuvieron y con los que ahora podrían superar el sembrano. Luis Fernando Duque, el Partido Liberal, obtuvo 35.060 votos en las elecciones pasadas. Carlos Alberto, si lo haga el conservador, 30.000 votos. 30.892. Ignacio Mesa, de cambio radical, 13.980. Los dos grandes partidos, según esas tendencias, que seguirían teniendo representación en Antioquia a partir de la U Liberal Colombiano Conservador y el Centro Democrático. Y las dudas, a partir de lo que les decía ahora, del umbral electoral, así y cambio radical. En cuanto a las edades, se espera que la tendencia siga siendo la renovación y aunque los candidatos para las próximas elecciones están en rango superiores a los 40 años, de los 50 años. Muy bien, pobre, ¿cierto? La otra, por favor. Ya. Con eso entendemos nosotros la renovación. Ustedes pueden entenderla como quieran. Pueden entenderla en términos de propuestas, pero incluso en campaña hoy nosotros, si no vamos directamente a las páginas de los congresistas, que buscan releguirse a la página de los candidatos, es muy difícil que por la sola publicidad sepamos cuáles son sus propuestas de campaña. Pero esa es la invitación, a que se informen también un poquito más, un poquito más no, que se informen, que se informen con los perfiles de sus congresistas, con los perfiles de sus candidatos, porque ahí pueden generar, pueden... Uno nunca va a saber realmente qué va a pasar allá, porque la lejanía entre el momento del voto y la actividad del representante es muy grande. Sin embargo, si usted está dando su voluntad para que otro ejerza eso, debería estar uno un poco más informado. El colombiano tiene una página, una sección dedicada a las elecciones que se llama Candidatos Transparentes. Toda la información que allí aparece es la información que los propios representantes han ido notando. La página de Congreso Visible tiene una campaña que se llama Candidatos Visibles, que ellos también pueden entrar www.congresovisible.org. La silla vacía también está dando mucha información de perfiles, trayectorias, los mapas de los candidatos. Entonces, creo que por esa vía pueden hacerlo. Es ingente la información que uno tendría que leer para poder decidir entre tantos representantes. Pero si ustedes ya tienen una idea más o menos clara de cuáles son sus gustos políticos o electorales, allá podrían encontrar más información. Yo también. Yo también. Alejandro, muchas gracias. Hay una última pregunta que es sobre el proceso de paz. ¿Cierto? Ya todos lo pusieron sobre la mesa la importancia que tienen esas elecciones. Pues ya, sin duda, estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, quisiera que enviéramos un poco esa información sobre cuáles son los elementos concretos o más importantes que se muevan en esas elecciones con respecto al proceso de paz y sobre las perspectivas y sobre las perspectivas. Así que nos vamos cada uno cinco minutitos como para hablar de él. No comenzamos con Álvaro, nuevamente. Gracias. 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 Yo creo que, como decía Andrés, la disputa prácticamente ya no es ya entre quienes apuestan a la guerra y apuestan a la paz, sino en la manera como perpetuar digamos los privilegios que digamos una cultura de un Estado mafioso que han permitido la clase política empresarial en el país. Bajo el discurso digamos de que no se quiere la paz basada en la impugnidad basada en digamos lo que se escucha ahora. Porque hace ocho años un poquito más se hablaba del proceso de paz, ¿cierto? y de que había que aportar a la paz, pero era esa paz que se planteaba de negociación, legalización del parlamentarismo que ahora se realiza de una manera un poco más sutil. independientemente de las cifras que la parapolítica digamos muestra de esa renovación y que nosotros llamamos predicción de la parapolítica en cuerpo ajeno. por lo tanto yo sí creo que pugna con ciertos matices en ambos lados posiciones que van digamos hacia una idea de trascender ese nivel de legitimidad de situación de estado fallido en Colombia a uno que se pueda lograr digamos poner unas transformaciones basadas en una forma que constituya digamos avanzar un poco en democracia, avanzar un poco en transparencia, avanzar un poco en equidad, inclusión social, digamos que acompañando esto del fin de la guerra con una agenda eh que disminuya digamos el dramatismo de la exclusión, de la pobreza, la concentración de la riqueza de las corrupciones políticas que lleva digamos una bajada muy grande pues pues en esa línea digamos lo que creo se expresan situaciones digamos como el centro democrático que paradójicamente se convierte en la oposición del gobierno que esto aquí en el poder pues son dos posturas, una de una derecha supuestamente moderada y modernizadora a otra derecha que digamos defiende como los privilegios que había del gobierno anterior y que por eso digamos actúa de una manera creativa es decir no asimila las nuevas realidades y oportunidades que el contexto político este mando es posible que este proceso tampoco sea la panacea como se pensó en tiempos del Caguano de la Uribe en el 84 que es un poco más realista reconociendo digamos lo que fue la estrategia militar de 10 madres casi pretenderán quitar la exigencia y que en esa condición distinta a las tareas internas digamos que en la materialización de los acuerdos es tan implícita digamos la necesidad de convocar el constituyente es decir de poder elevar la participación ciudadana digamos a un nivel de calidad distinta ante el voto y la representación política y ya se habla entonces de la representación de esos acuerdos de la Habana no sé si los que se abran o se generen con el ELN al voto directo de los ciudadanos mediante sobre todo prevecitos referendos o incluso de una asamblea constituyente que condicionada a esos puntos el país digamos da un salto solamente de la guerra a la paz sino de esta democracia restringida a una democracia más cualificada y yo sí creo que entonces digamos más allá de esa visión del país desde lo económico y estratégico con información más de filosofía y letras la realidad que el desafío más grande es en términos de cultura de pedagogía y de construcción de un horizonte ético en el que digamos ejercicio de preocupación por lo común de una manera más solidaria más colectiva y no digamos eh de buscar el poder a costa de lo que sea digamos lo que nos ha hecho ser digamos identificados o reconocidos a veces como un país inviable o un país pariano o sea esa idea es la que quisiera que digamos se favoreciera en esta cultura y que creo los medios de comunicación espacios como este las instituciones eh educación básica media superior formal no formal ayudar a la gente porque a veces nos engañan con esa idea de que esa paz no sirve ¿cierto? que hay que seguir defendiendo digamos la guerra como una alternativa pero detrás de la cual ahí nos interesen muy poderosos los que lo metieron en ese grupo autoritario de los ocho años del gobierno anterior bueno muchas gracias ahora nos gustaría escuchar a Diego que tiene que decir al respecto en cinco minutos bueno creo que va a redondear una primera idea que dejé rodando en la primera parte o sea yo insisto que el debate central en la coyuntura electoral es el tema de la paz no con eso estoy diciendo que con el acuerdo de La Habana si se firma tenemos la paz ¿cierto? sino que hay dos maneras de darle la paz como decían ahora y creo que habría que hacer la precisión o sea hay una que es la paz negociada ¿cierto? la agenda de un proyecto político en el país que como alternativa a la solución del conflicto está la solución política negociada y está la otra que es alcanzar la paz a través de los dos cifres o sea a través de la continuación de la guerra y entonces para mí digamos esa dicotomía sigue existiendo el debate central entre guerra y paz así digamos tenga eso aunque la monja del sede hace vista bueno es decir como para hablar en los temas porque también lo que se reconoce es que la guerra ha sido un ordenador también de democracia del territorio del proyecto económico y en esa perspectiva entonces también hay una sociedad que tiene 50 años de guerra de confrontación abierta y la pregunta hoy es que estamos en un momento histórico para avanzar un poco hacia la paz y efectivamente esa perspectiva la da una posibilidad de negociación entre el gobierno y la insurgencia tanto a la paz como CLN pero además reconocer que habrán unos retos luego de si se firma ojalá el acuerdo para la eliminación del conflicto y ese otro tipo de violencias que no están necesariamente recolvidas en Havana y que yo creo que es una pregunta central para la ciudad de Medellín para la área metropolitana empiezan a hacer con el otro mercado de violencias que existe y que incluso experiencias como las de Centroamérica nos ponen a pensar que efectivamente se alcanza una negociación política con las insurgencias pero se recrudecen otro tipo de violencias como son las violencias urbanas estructuras criminales estructuras criminales en el estado que es como aspirando a lo que avance ¿qué tenemos que pensar después que pueda ocurrir lo de firmado el acuerdo en Havana? entonces es como primer elemento pero eso está el debate electoral y precisamente lo que uno identifica y parte de lo que señalaba Alejandra ahora como en el cambio en la composición del mapa de las colectividades políticas en Antioquia es que efectivamente hay como una disputa entre la derecha y una otra derecha ¿cierto? y desde el punto de vista nosotros hay una otra derecha que mantiene la idea de perpetuar la guerra y profundizar el modelo económico y hay una derecha un poco más decente modernizante la llamaba Álvaro que dice crecimiento económico pero con solución política negociada al conflicto o sea no nos sigamos matando para poder crecer económicamente y esas son como las ordenadas donde uno se situó ahí cómo están los actores políticos jugando ¿cierto? y eso pues en los medios sale pero el debate es mucho más hondo como en esa discusión finalmente finalmente creo que también esta posibilidad hay como tiene dos aristas muy fuertes y yo ahora lo empezaba a anotar es decir si se logra un acuerdo con las FARC y gobierno y FARC y si entra el ELN a una negociación pues también habrá un congreso que depende cómo quede va votando las reformas necesarias para consolidar ese proceso pero también hay una ciudadanía que va a reprender o no esos acuerdos vía constituyente vía referente o algunos aranitos de vía plebiscito ¿está usted o no de acuerdo con que los puntos me voy a dar en la ANA? sí, no digamos que son dos retos también que se vienen después pero que también dependen de los resultados de estas elecciones y alejarse como nos ayudaron a escucharlo pues yo quiero recoger dos elementos el primero es que hay un autor que dice una cosa muy bonita y es cuando los hombres grandes hablen de paz hombre pequeño tiembla ¿cierto? eh la paz es una idea muy abstracta o sea la paz eso o sea nosotros no vamos a llegar a la paz o sea una campaña alrededor de la paz sí es una campaña se necesita sensibilizar a la gente por la necesidad de la paz ¿cierto? pero sobre todo que seamos muy conscientes de que es un acuerdo para la finalización del conflicto con las FARC y ojalá con el PLN no vamos a lograr la paz o sea ¿cuál paz? no sé si hemos estado alguna vez en paz en el mundo no sé y no es ser pesimista y negra y que nos distinja no 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 es realismo o sea no es una finalización del conflicto que sobre todo trae unos retos fundamentales no solo de parte de los congresistas que van a conformar el nuevo congreso sino de la ciudadanía también ¿cierto? porque es que a nosotros nos queda en la vida cotidiana en la vida cotidiana por lo menos por lo menos en el Valle de Aburra un montón de bandas un montón de problemas de microtráfico que al parecer como como queramos interpretarlo pero no están directamente relacionadas con las FARC o sea no es no es con las bandas con las que se está pactando la finalización del conflicto es con las FARC y a nosotros en la vida cotidiana nos queda eso eso también yo le recomiendo este texto que salió de Molano que citamos hace una superposición de mapas de riesgo electoral con las bandas criminales en el Valle de Aburra se llaman las cartografías del Valle de Aburra y él superpone los riesgos electorales por violencia pero también ubicando las bandas que están en todo el Valle de Aburra y es muy interesante aunque nos dé mucha tristeza pero es interesante saber que la paz es muy importante como idea es muy importante como concepto es muy importante como abstracción pero que la vida cotidiana no vive la paz la vida cotidiana está viviendo conflictos que tienen que ver directamente también con las decisiones que nosotros hemos tomado a la hora de votar por ciertas personas entonces yo creo que que va a ser importantísimo de acuerdo a lo que se llegue a La Habana esos acuerdos grandes acuerdos a los que se llegue porque eso va directamente a afectar el modo en que el Congreso va a legislar los siguientes cuatro años por eso la presencia de la UPE también es muy importante porque no tenga muchas posibilidades tener mucha alta representación es importante solo en el sentido de lo que fue y de lo que está intentando hacer de nuevo que llegue a compartir con el Centro Democrático ese tipo de discusiones que va a estar muy polarizado sí sí va a estar polarizado pero pues no estamos esperando neutralidad no estamos esperando neutralidad estamos esperando justamente que haya conflicto y discusión y haya oposición sobre un tema tan fundamentalista la paz por la vida negociada o la paz por la vida militar y ahí es donde cada uno de nosotros también decide bueno ¿qué quiero? ¿cómo lo quiero? ¿y a quién apoyo? con mi voto ¿a quién apoyo? con mi voto para que la salida sea de un modo y no sea y no sea de otra la verdad es mucho lo que pasa porque hubo un aspirante por el Centro Democrático a quien entrevistaron en una emisora de radio y decía que a ella le parecía muy triste porque en Colombia no había garantías para la oposición que no había garantías para la oposición ella está representando al Centro Democrático que parecía tristísima que Colombia no había garantías para la oposición entonces miren eso cómo va montando y lo que hace cuatro años de la oposición ni era demonizado o si va a estar victimizado hasta no entonces tampoco por eso yo digo siempre no se deben engañar por los grandes medios ni por radio ni... miren otros miren otros y también complementenlos también con los pequeños medios porque por ahí hay también mucha manipulación entonces recordar a ustedes si tienen preguntas que no saben llegar se recogen por favor las preguntas escritas bueno tenemos dos preguntas una está relacionada con el movimiento blanco no sé los ciudadanos que pueden inscribir el movimiento para aportar el voto en blanco dicen que el tarjetón ahora tiene dos movimientos en blanco y pervertir el voto en blanco ¿sí? ¿cómo se entiende esos dos movimientos en blanco y qué objetivo tiene? no sé si quien quisiera responder hay siete opciones para votar en blanco en las próximas elecciones si ustedes revisan por la página web de la registraduría el formato de los tarjetones van a darse cuenta que en el senado hay una parte muy grande que se llama la zona de partidos yo no sé si recordarán en los tarjetones anteriores uno buscaba en un lado el logo del partido y en otro lado el número ¿cierto? y eso permitía que la gente que se equivocara pues terminaba votando por el número pero en partidos distintos o que si no marcaba ya sumaban ese número ¿cierto? porque ya fraude en el conteo del escrutinio a partir de preferencias ahora no el número que marca está en la zona referida al logo del partido y ahí abajo de esa parte hay un recuadro que dice voto en blanco pero más abajo está el de la disposición especial indígena que también tiene un recuadro para voto en blanco en el mismo tarjetón de senado en el de cámara van a encontrar tres partes una que es la circunscripción digamos ordinaria de los partidos y con una especial a la mano derecha de voto en blanco luego viene la circunscripción especial para comunidades indígenas y tiene la posibilidad de votar en blanco para comunidades indígenas y más abajo la de comunidades afrodescendientes con su para votar en blanco y ya iban cinco pero si entregan y si usted reclama el del parlamento andino y también tiene la opción en blanco son seis y si pide la consulta verde la alianza verde para elegir el candidato presidencial son siete luego revisa uno a propósito de la transparencia cuáles son los criterios o la normatividad establecida por la registraduría allí pero que dicen que así pueda tener un voto mayor que cualquiera de los candidatos al senado el voto en blanco no inhabilita ninguno de ellos si no logra la mitad más uno de todo el censo electoral es decir que si en las próximas elecciones son diez millones de electores el voto en blanco o sea si esos son los votos habilitados el voto en blanco deberá tener cinco millones y un voto para poder digamos de alguna forma inalitar y tendrá que ser superior a todos los partidos ustedes dirán eso es un poco confuso complicado no para nosotros es intencional deliberado y consciente que el tarjetón tenga todo ese enredo si alguien por rapidez como suele hacer uno ¿cierto? marca en el espacio que está al final del tarjetón porque ahí es donde lo busca uno siempre castiga en el uno a comunidades indígenas y en el otro a los afrodescendientes porque no votan el espacio en blanco que está en el espacio en la zona de los partidos ¿cierto? y con votar el uno cree que ya inhabilita todos los otros tarjetones eso que es de la didáctica de manejo del instrumento de la técnica electoral en mi criterio es una manera como se engaña y se manipula el escritorio y si además decimos la normatividad para darle validez y la última que era la que estaba el Consejo Nacional Electoral que decía que iba a colocar en el tarjetón para cada una de esas partes dos tipos de votos en blanco el uno del grupo promotor y el otro el clásico porque se supone que había que contar aquellos votos para el grupo promotor para efectos de la reposición de votos en dinero es decir que finalmente desdibujaba el tema del voto en blanco como un rechazo de los partidos y terminaba convirtiéndolo en partido y digamos permitiría facilitaría o promovería que cualquier personaje apanado de algún dinerito se declare promontado del voto en blanco así estas cosas yo creo que esta es una de las digamos que diría yo estrategias para distraer confundir para ganar ¿cierto? porque si lo que está en riesgo es que los partidos tengan que lograr entre 370 mil 450 mil votos para pasar el umbral es decir la competencia entre ellos en la compra de votos está muy difícil y tratan de buscarlo también en esta habilidad de los recaudos por eso digo que el voto en blanco el otro enredo es que la gente está pidiendo que voten blanco en presidenciales para castigar a los senadores como los demás los promotores del voto en blanco dicen algo como eso no es que queremos hacer una cosa simbólica en las presidenciales para castigar a la clase política y yo creo que ese es un sofrismo de distracción directamente en medio de la y diría yo que parte del voto los promotores del voto en blanco tenían siendo parecidos a los del tomate ¿cierto? el hermano de un concejal del partido verde en el concejal méxico él fue el promotor del tomate y terminó siendo candidato al senado por el partido liberal ¿sí? sin que nadie ni un colectivo les dijera bueno en asamblea o en consulta decimos que de hecho la mayoría de los adherentes un poco incartos pues le han reclamado por eso pero que quienes conocemos cuál era la tradición el paletesco etcétera pues sabíamos a dónde iba y esa es la última cosa que yo quisiera decir es que además de revisar estas páginas que ha dicho Alejandro como de congreso visible así ya va así etcétera pues el google permite averiguar la hoja de vida de los candidatos sus antecedentes quienes han sido sus padrinos muy difícil averiguar quiénes son sus patrocinadores pero en algunas partes sí se sabe ¿cierto? a qué tipo de redes centrales quién eso dice más o menos no es que eres amigo de ese director de no sé qué del programa tales y eso es así hay una propaganda que no dice quién pero nosotros hemos impulsado las viviendas eso y esa manera digamos los cuestionamientos las investigaciones etcétera en los que han estado impulsos ya más o menos le dan a otro para hacerle si donde la justicia no es la voz hay una cosa muy chiquita y es que mire también no escucha mucho en esta época desde el año pasado mucho es que el congreso lo vayan a acabar sirven en el congreso esos congresistas no sirven entre menos haya mejor ojalá lo acabe mire históricamente lo primero que se hace para establecer una dictadura es resolver el congreso porque el congreso funcione mal como funcione es el que le hace contrapeso al ejecutivo entonces no dejen tampoco engañar por eso porque es que decir que los males del país se van a acabar porque se va a acabar el congreso eso no está bien o sea no funciona tenemos una historia de paramilitarismo de narcotráfico muy grande pero la solución no es acabar el congreso en una democracia para que esa democracia tiene que existir ¿cierto? ahora uno puede querer acabarla y acabar normalmente con el congreso y no con todo pero si estamos en una democracia donde creemos que existen contrapesos entre los poderes del estado el congreso por el control político tiene que estar moviendo a los ministros tienen que estar llamándolos invitaciones a ver que se brinda cuenta ese control que hacen entre ellos horizontalmente entonces como que también con pinzas de esa entonces que si se acaba el congreso acaban los problemas pero hay una pregunta que pide como el factor de las técnicas ¿cierto? que realmente que necesita para que le pongan uno votos ¿cierto? ¿cuánto les pueden dar a uno por votos? ¿cierto? que nos podría aclarar ese espectro él no tiene que superar tiene que superar un gran 4% no, no la pregunta es exactamente esta a cada a cada candidato por cada voto recogido en la urna le asigna en el estado una compensación económica ¿cierto? ¿cierto? sí en caso de voto en caso de que el ciudadano comunique al cliente el elector ya le voto en blanco entre otras es la única opción que el ciudadano tiene para manifestar su inconformismo la falta de coincidencia entre lo que son sus intereses y los intereses y los intereses que realmente va a defender el cliente que el individuo tiene por contra de cada un ciudadano ese dinero no se repone los votos en blanco no se reponen no se reponen por eso los votos en blanco no se reponen y los votos que se reponen son los que superan un grande 4% y son vale como cada voto vale como 3 mil pesos 4 mil pesos en presidenciales y la segunda vuelta vale un poco menos cierto pero el voto en blanco en la casilla tradicional del voto en blanco no se repone ahí es donde Álvaro pone el acento y es lo que ha generado mucha suspicacia es que haya ya dos movimientos para promover el voto en blanco que si superan el 4% van a reponer votos reclaman reclaman no si ellos no están perdiendo yo creo que también no se no se si le interesa lo económico no se si le vaya bien ni siquiera aquí la única historia del voto en blanco reciente fue la de Beto cierto pero pero históricamente aquí el voto en blanco no ha superado una cifra no se no ha superado entonces tienen que superar el 4% tienen que superar el 4% para que se le pueda reponer los votos uno no sabe si la capacidad que tengan electoral sea tan alta como para para llegar a ese corto bueno y quisiera vamos a ver si alguien más quisiera hacer una pregunta y estar participando una pregunta la primera votar en blanco es votar el voto es una pregunta que dicen muchos ciudadanos votar en blanco es votar el voto o si no están de acuerdo con la propuesta a tener a tenerse esta opción porque hay personas que dicen que si se vota en blanco se favorece ciertos maquinarios y otra si no están de acuerdo no podemos cambiar los que dicen que no hay que tener si alguien si votar el voto si votar el voto se votar el voto mucha gente la segunda algunas personas que vemos en hace años ya en el referendo por la parte de un momento de un posto que vemos en este año la oportunidad de un proceso de diálogo pero que realmente no nos sentimos representados por el partido o candidato o los candidatos que van a subir esa bandera pasadas las elecciones habría algún mecanismo de iniciar la asamblea constituyente que obligue valide planteen o imponga en la directriz de un constituyente primario a ese congreso independientemente como quede conformado a ese presidente independientemente de que realmente ese ese proceso de paz ya de adelante y la otra pregunta es como ustedes ven el tema de la cultura política en términos de la participación de los jóvenes ya que no ven que en espacios como este ante próximas jornadas electorales que van a ver que son dos este año congreso y presidencia se den la docencia mucho poder no hablan con muchos líderes sino los clientes que faltan escuelas de organización política pues escuelas de organización política hay muchas espacios sino que que faltan espacios y poder es nuestra sobre oferta de eventos y espacios donde no van la gente entonces como ponerle el tema de la participación política entonces en la agenda de muchos jóvenes votar en blanco no es votar el voto hay mucha gente es que es obvio que quienes estén en los partidos políticos van a decir que votar en blanco votar el voto si usted quiere captar votos usted le dice ¿para qué votar en blanco? votarlo porque es para mí dependiendo donde usted esté para usted si vota en blanco lo voto además por el mito de que el voto en blanco se suma al que lleve mayor cantidad de votos y eso no es así eso pues ya no es así el sistema electoral está diseñado de tal modo que no o sea tiene que ser mayoría para que cuente ¿cierto? yo digo que votar en blanco no es votar en voto porque es una opción como usted mismo la ha descrito para aquellos que no se sienten representados es así de simple y es un modo de hacer resistencia conciencia electoral mediante elecciones a los partidos que para usted están manejando las cosas mal eso no es dar una opción por alguien es decir nadie es una opción entonces yo no creo que sea votar en voto obviamente para los que están en campaña así como claro lo que decía no fue muy interesante en un debate hace 15 días yo decía bien votar en blanco es un derecho todos lo pueden ejercer es un deber incluso para quien tiene la convicción de que votar en blanco es una posición política pero el voto en blanco no le quita un solo voto a las maquinarias políticas ni un solo voto a los que ya han votado por los que han votado 40 mil personas no le quitan nada a las maquinarias ella lo está diciendo como una candidata lo está diciendo como alguien que está buscando un cargo público pero quienes desde otra desde otro lugar elijan el voto en blanco como una opción no creo que lo estén votando porque están votando convencidos de que es una forma de hacer el derecho a voto al revés y perdón pues por la pregunta si el voto en blanco es mayoría y cuáles lo dicen entonces cuáles harían las invitas si usted lo dice que Claudia López ha firmado el voto en blanco absolutamente la alegría de las maquinarias electorales si el voto en blanco se hace la mayoría se hace la mayoría se hace la mayoría porque hay otras cosas el voto en blanco es el único mecanismo que el señor no tiene para realizar su los problemas yo entiendo que lo que generaría en ese caso es que todos los partidos que no pasen al umbral se caen se caen o sea pagan los mínimos exacto y se convocarían nuevas elecciones por ejemplo que permitía que los partidos tengan digamos en parte de su propuesta su lista pero no tendría digamos esto de excluir como ocurre con el voto digamos para alcalde del presidente del gobernador ese candidato intentaría que vuelva convertida en este caso no tiene que ver con eso con la manera como usar el reglamento para incluir digamos que por el día del voto en blanco los senadores se terminen sancionando ¿qué es lo que hicieron la norma? esos son los micos cuando uno lee y dice ah si le aplica a un gobernante es decir al ejecutivo ¿por qué no le aplica a los senadores? y el tema de la silla vacía si un representante de la cámara o senador terminaba siendo investigado en un proceso penal por relación es decir automáticamente debería perder la cruz y el partido porque era por eso quedaba la silla vacía no ¿cierto? hereda la cruz que el castigo que el castigo también lo debe lo debería asumir el partido que entregó el aval que incluyó esa presencia yo sí creo que digamos hay que buscar es una expresión política algunas personas dicen que sea simbólica y yo diría que sea cada vez más consciente y obviamente más efectiva si el voto en blanco se señala digamos usando bien es posible que eso tenga un fenómeno político al estilo de lo que pasó en Bello yo digo no es que no haya servido porque finalmente ganó el otro candidato del mismo grupo pero ya por eso acaba de reconocerse la revocatoria y va para revocatoria y eso significa que ese movimiento de opinión ciudadana en Bello se mantiene y sigue vamos a ver qué pasa ¿cierto? yo diría aunque lo que está en el obvio de la lucidez de San Mago el ensayo tiene que ver con eso pues las normas como están establecidas en Colombia posiblemente no nos lleguen pero hay que hacer intento en esa y si no digo yo hay que dar dos opciones más seleccionar muy bien mirando las rojas pues ir a candidatos ¿sí? o si no volver a la de los 60 a queda no vote porque sin todas maneras el margen de abstención seguirá marcando ¿cierto? un nivel de apatía frente a eso y la manera y el porcentaje como resulten elegidos los que resulten elegidos también seguirá haciendo un funcionamiento ¿cierto? de esa digamos actitud de la ciudadanía frente al tema de eso yo quiero hacer una aclaración ahí perdón del procedimiento del voto en blanco ¿qué pasa? primero tiene que pasar el umbral ¿cierto? que es el 3 además tiene que ser el 50 más 1 ¿cierto? de todo el total de la votación ¿cierto? vale y pasa como cuando es mayoría cuando 50 más 1 es mayoría absoluta ¿cierto? no sería ahí la mayoría simple entonces lo que pasa es que tienen los que tienen la mayoría de partidos tienen que volver a poner los que tienen la mayoría de los votos esos partidos tienen que volver a poner otros candidatos pero siguen siendo los mismos partidos entonces por eso es que en ese sentido la la apreciación de Claudia López es así así ¿para qué votar en blanco? ¿para qué votar en blanco? si aún teniendo el 50 más 1 tiene que convocarse a nuevas elecciones se van a hacer nuevas coaliciones y van a seguir van a juntar otros candidatos que siguen haciendo parte de las casas de las maquinarias esa es la posición de una mujer que es política y que está tratando a su vez de buscar pausa la electoral pero lo que dice Álvaro también es muy cierto y lo que dice Digo también eso es una posición política quien la crea y esté convencido de que se puede hacer algo por ahí se hace y pasó y evidentemente es mucho más provechoso o sería mucho mejor hacer más votos en blanco que abstenerse porque la abstención tradicionalmente siempre ha sido el voto en blanco el voto en blanco teníamos unas preguntas en el tintero que la retomamos en la política que la retomamos en la política no a ver yo creo que como está tan tan caliente la edad del voto en blanco pongo mi postura yo creo que yo empecé planteando que el voto está asociado a tener la representación política y para mí el voto en blanco cuenta es en términos también de eso o sea una manifestación de la opinión de los que están allá que no me representan políticamente en términos estrictos de lo que representa el voto ¿cierto? en una democracia pues electoral como esta y no es de igual la abstención porque somos y tenemos de un combo de abstencionistas pero que no contaban entonces digamos en términos de democracia y en términos de democracia electoral era un problema porque entonces ¿dónde están los que no están de acuerdo o los que no se sienten representados? hay que contar de alguna manera ¿cierto? bueno yo creo que frente al debate de constituyente y las obligaciones este es un es un debate complejísimo si ustedes bueno los que estamos medio jóvenes otros más jóvenes otros más viejos la constituyente la constituyente de Gaviria y la constitución del 99 es el producto de esa constituyente y ese resultado es lo que llaman pues la constitución de un pacto de una negociación ¿cierto? y en esa medida yo creo que es el mecanismo para asumir si la sociedad acepta o no acepta un conjunto de reformas que se deriva de un proceso de negociación creo que estamos en un escenario donde están ojas cuál es el mecanismo frente a la pregunta que hacía Luis Álvaro o sea si yo lo decía al principio reprendación una constituyente que paradójicamente se está proponiendo las FARC y el Centro Democrático o sea dos orillas políticas planteando entonces en el mecanismo lo que se visualiza es cuáles son los riesgos de asumir a la constituyente como forma de reprendación pues por la ciudadanía de esto del igual hay como hay hay yo creo que en el más allá de la constituyente y las obligaciones que se asuman yo creo que hay un planteamiento mucho más grande y Álvaro ahora lo empezaba a situar yo estuve en el foro de participación política en Bogotá y los debates digamos se concentraron mucho alrededor de la constituyente que eran temas muy sustantivos frente a las posibilidades o no de que la sociedad incorpore y asuma las reformas que requieren de negociación por ejemplo estatutos de oposición reconocimiento de las minorías políticas entonces el debate hoy del umbral es que efectivamente avanzamos en un acuerdo en un acuerdo con un actor insurgente pero se sube el umbral y ustedes que son los expertos están discusiones bueno hay que hacer otra reforma política porque lo que está castigando es las minorías políticas y volvemos a quedar otra vez en manos de los partidos tradicionales y las coaliciones tradicionales ¿cierto? o sea el fondo del debate si hay ampliado democracia en las reformas que contribuyan a una mayor inclusión política para que esos que se sienten excluidos no se dan propiedad de las armas a buscar el reconocimiento político que no les ha dado la sociedad ¿cierto? que es como digo yo de los cocos de ese debate pues aquí muy puntual titular frente al tema de cultura política y participación juvenil a propósito de este tema de la representación y la democracia electoral hace poco terminamos una investigación sobre imaginarios a través de la participación y particularmente en el tema electoral era como un grupo grupos vocales y fueron alrededor de una muestra de 210 personas la mayoría jóvenes y entonces el concepto de lo político es la percepción de lo político lo político es político ¿cierto? y esa perspectiva en el ejército del derecho al voto tenía sumo también parte como un reconocimiento político a participar de la comisión electoral o sea eso no no dice que esa excepción tan pesimista negativa de la política pues no solamente es dada porque uno se levanta aburrido sino que también es una tradición política que precisamente a lo mejor lo notaba ahora a propósito del debate del voto en blanco entonces las maquinarias políticas la misma oferta política las maneras como se construye un programa como se los beneficios de la política generan un desencanto alrededor de eso yo creo que parte de los retos en esto de la renovación política no solamente rostros nuevos sino cuando son las ideas políticas que logran articular identificar a otra generación política yo creo que parte del debate no se si estoy muy optimista hoy ahora pero parte del debate parte del debate hoy de lo que significa el escenario de negociación política del conflicto así sea con unos pocos los actores es avanzar en una perspectiva distinta recuerden que Medellín hace 25 años era el Medellín del no futuro entonces uno está vagoyado el mundo porque si no hay futuro para que participar y ya sea donde creo que también es una idea que hay que arreglarlo frente a las posibilidades de una sociedad política no quería opinar sobre eso y esa última creo que es un poco como la búsqueda de la salida a todo esto que uno ve digamos tiene que ver con creo yo la construcción de nuevas ciudadanías a partir de reconocimiento de las condiciones en las que nos movemos porque con frecuencia digamos uno habla de formación política digamos para un estado ideal de las condiciones que no son las que nos movemos yo sí creo que lo mínimo que hay que hacer es que en medio de la adversidad hay que construir valores valores democráticos como la honradez como el bien común como la solidaridad es decir la democracia no es un asunto de orden cognitivo y académico solamente se aprende si estuviera política o derecho es un valor que se vio permanentemente es decir y se creería como lo dicen algunos que entonces cuando sea ciudadano se tiene 18 no las sociedades y las culturas más democráticas son aquellas digamos que hacen de eso un papel de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad del ejercicio de formar para libertad de formar para hacer digamos toma de decisiones consciente en los ámbitos de la vida privada de la vida íntima de la vida familiar comunitaria colectiva hace que se formen seres digamos democráticos desde la perspectiva humana humanista que hace que finalmente sean los sectores digamos de relaciones distintas si uno espera digamos como a que pase el tiempo y empezar como la gente que tuvo que vivir en la sociedad que tuvo que vivir digamos con esto que llamaba una tradición ancestral de patria en el mercado del militarismo del autoritarismo pues seguimos reproduciéndola ¿sí? pero esto es algo digamos que se hace como uno a uno es decir lo que yo puedo hacer en cada en cada en cada manera de relacionarse y eso es digamos recuperar ahí en otra moción de la escuela no es digamos que existan que tenga contenido para que luego se aplique en la escuela sino ¿cómo lo hacemos así? lo hacemos en la práctica desde ejercicios como la discusión del personero del representante del discurso del grupo juvenil de la no sé la ficación de reciclos de las caras etc. estamos imaginando una manera de ser ciudadano distinto ¿sí? y creo que eso podría significar vamos supongo un proyecto que trascienda que esto es lo que nosotros que vimos que han sucedido que que mueve a una que sea digamos la que se sueña más allá de lo que ya manda la decisión de ¿hay alguna otra pregunta? ¿puedo decir algo ahí? ¿puedo decir algo? ya ya vamos a acabar y vamos a cerrar pues con las conclusiones sin embargo nos han escuchado una cosa más ¿cierto? hay algo típico en esta elección es que tenemos una representación en todo el espectro político tenemos izquierda menos izquierda un centro o uno más de derecha y uno más allá hacia la derecha sin embargo hay una tendencia de una tendencia hacia voto en blanco o sea que todo el mundo está pensando que voto en blanco y hay una a través de la red social alguien se escucha eso aún cuando las alternativas adicionales están en peligro de perder que se dura por el 3% ¿qué puede ser las cosas de eso? hay un problema mediático porque están sentados solamente en una contienda cerrada digamos entre distintos que es un expresidente un presidente o porque hay unos grandes sujetos políticos que están llamando la atención o un problema de cultura ciudadana ¿a qué puede ser eso? Yo tengo una por decir que es muy personal que es algo así como que en esta etapa en la que convierten todos estos fenómenos parecidas digamos que estamos de de anticipo del surgimiento de otras formas de exclusión política de participación política que no es solamente lo característica mundial el año pasado y el antepasado vivimos en 40 años o más como la ilusión de movimientos sociales capaz de comportar también a la izquierda electorera y que también estaba llena de prácticas autodetalles y muchas también de prácticas de corrupción ese movimiento campesino como las marcas la dignidad carretera el anterextractivismo la pelea contra la monotora minera etcétera que está por ver la desarrollo del nuevo movimiento social con mucha fuerza con valentía con gente joven preparada y eso creo que debe estar mandando señales importantes a aquellos que hicieron la izquierda en los últimos 20 30 y 40 años y obviamente se hará digamos la posibilidad de que equilibren estos poderes con una derecha ojalá decente no es esa que digo yo que es la de ese poder mafioso que hubo todavía hay que se niega a hacer contra la política más reputante y por lo tanto yo sí creo que con las expresiones como Marcia Patriótica con esos temas que todavía no se están jugando porque están pensando qué va a pasar con esto de los diálogos incluso en qué termina el tema de justicia y paz el tema de memoria de justicia de reparación de estos 12 años anteriores para saber si apuestan o no esto que le pasó a por ejemplo en Navajo que finalmente no pueden los militares sino que se deben reconocer que ofrecen discursos lo que hubiera pensado de que era una revisión de la administración da cuenta que digamos la sociedad parece transitar en teorías de revisar lo que ha hecho antes de asumir un poco de la manera como actuó para los trabajos con una distinta manera de hacer política y eso se llama la democracia de cada persona y eso para mi significa una leve de esperanza de que todo esto que ha generado siempre será una expresión política por lo que deseamos ahora lo que yo no soy muy optimista que tanto desarrollo tenga que una expresión en las urnas de que hace poco leía no recuerdo que un analista le puede pasar de la ola a ver que a la hora de hacerse contarnos porque en ese espectro de redes sociales mediático de opinión y aquí también ustedes que son politólogos no saben eso que va a votar va y vota exacto vía maquinaria vía clientela vía pavor vía lo que sea pero hay vota por lo general esas expresiones que son las expresiones políticas que están muy en el campo de la opinión no hay vota entonces eso cuando una de las presidenciales que se se da con mucha fuerza que está superando puede superar el voto en blanco el voto a la presidencia del presidente para la reelección un mensaje político muy fuerte pero que uno siente que cuando llegue a la zona no va a ocurrir así se puede sentar como la ola verde en su momento y es un poco lo que significa esa democracia que es más mediática más que opinión de redes sociales pero que muy inorgánica como en su puede ser muy inorgánica como en su estructura y lo tercero yo creo que sigue siendo un mensaje descontento que en eso como fenómeno político es muy interesante porque si eso está es porque está ocurriendo y entonces como decía Álvaro no necesariamente en términos electorales pero si puede estar en el marco de lo que ya van a hablar como desde el campo de la indignidad los indignados en el mundo y los relatos que eso tiene expresiones propias en América Latina en Colombia que es una corriente muy joven de hecho uno de los datos del gobierno económico mundial que se reunió hace poco analizando los riesgos del capitalismo y la reestructuración del capitalismo por primera vez que al menos los que saben de esto en economía que una de las preocupaciones de ese foro es el movimiento de los jóvenes en el movimiento mundial que se han eliminado o sea los desconectados del capitalismo se sienten mucho más en los jóvenes y esos son los que están levantando digamos ese nivel de movilización tal cosa habrá preguntas que tanto es un movimiento social estructural una contradicción tal pero es un movimiento muy joven uno siente que parte esto que ocurre en las redes sociales todo este campo propio en eso está muy alcalotante que en otra parte están ocurriendo cosas y eso llega aquí de alguna manera con una narración propia no, no, no no, no ya ya no, yo quería decir una cosa respecto a la participación de los jóvenes también y las las nuevas movilizaciones a mí me gusta mucho citar una película a mí me gusta mucho y yo cantaré a todos mis estudiantes con eso la frase es la juventud es una enfermedad que con suerte se cura con el tiempo ¿por qué lo digo? porque la queja de que los jóvenes no hacen parte de este tipo de inquietudes de este tipo de conversatorios es una queja muy mineralizada ¿cierto? primero porque hay unos que no están interesados segundo porque hay otros como todos somos jóvenes pues creemos que el mundo nació con nosotros ¿cierto? entonces que todo lo que está pasando es nuevo y que todo lo que pasó no es sino que el mundo está naciendo con un mundo que está naciendo en él entonces se desligan de algo muy importante y es la historia por ejemplo de los movimientos sociales entonces no es que los nuevos movimientos sociales sean nuevos y ya los nuevos movimientos sociales están agrupando a otro tipo de iniciativas que ya tienen tiempo que tienen posturas y que no quieren hacer parte de las maquinarias políticas actuales pues ellos decir a alguien joven de 30 40 años joven dirigiendo un movimiento es alguien que ya viene atrás con otra trayectoria y que no quiere adherirse a ningún partido porque es que la actividad política no se circunscribe solamente a las dinámicas electorales y no todos los movimientos sociales ni todos los movimientos políticos tienen que estar en esa contienda de ellos que sigan los movimientos sociales no tienen que aspirar a un cargo público y no tienen por qué estar en el Estado tienen esa función de resistencia o tienen esa función de contradicción pero lo digo y hago esa anotación de la juventud porque yo sí creo que hay mucha gente trabajando hay mucha gente haciendo muchas cosas y uno no las conoce pero hay también muchos jóvenes que no están interesados porque creen que la política se hace desde las redes y la política no se hace desde las redes la política no tiene cómo hacerse desde las redes puede movilizar pero en el momento que la gente ir a votar va a votar y quiere ir a votar movilizan una marcha y llegan los que están comprometidos no los que se entretuvieron con otra cosa en la red entonces digo que también la importancia de la juventud en la política es fundamental pero tiene que ser una juventud que realmente esté inquieta y esté comprometida no con los partidos sino con algún interés particular o algún ideal creo que me perdí bueno nada más que agradecer a los invitados a Alejandra a Diego por estar aquí con nosotros a ustedes por asistir y a Montenalco por abrir estos espacios para la discusión y por la invitación muchas gracias gracias